Bueno, aquí seguimos, vamos a ver... Recordad que el cuello de atrás se dedica a los cambios de turno y operaciones de... Hola, qué suerte, tío. Estoy buscando antes cómo hacerlo. Nunca he visto una plaza tan descontrolada. No, botellas de aéreas por aquí. ¿Y esto? Para mí, para mí, para mí. Botellas de cloroformos. Esto prende. No, no se prende, ¿no? Vale, no hay nada. Ándame, ¿qué hago en la puta que los puedo marcar? Soy tonto del culo, tío. Vale, tenemos. Oh, mira, eso que está petado todo, tío. Vale, vale, relaja, 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 relaja. Relaja. La virgen. Mira la que se han montado ahí. Dame eso, dame eso. La hostia, las putas frutas. ¡Eh! Que no he hecho nada ahora. Relaja. Tío, son gordos, que son gordos, tío. Si es que me cago en la buda, las moscas de la boya. No he hecho nada. Oh, coño, sí, sí que he hecho, sí. Buah, es que hay muchas, tío. Lo siento, tíos, pero es que aquí tengo que hacer esto. ¿O no? Mardan. Hijos de puta. Oye, con la mierda esta lo activa a todos los bichos. Buah, que si los peo. Se les ha ido a la cabeza, tío. Está petadísimo. Solo para esta mierda no hay nada. Uh, fuerte. Pau, voy a atravesar. Incendiaría. Inflamable, sí. Otra. Que he visto más aquí, tío. Ah, es cloroformo de mierda. No vale el cloroformo, me parece. Bueno, llevo el lámbar de sangre. No, 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 no. No, 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 no Ahí está la caja que hay adentro. ¿Y esto? Ah, un jarrón de la luz. ¿En serio vas a hacer gastar esto ahí, tío? No hay bote de incendiaria. Os odio, tío. Se coge manía, os lo juro. Pero no se coge puta manía. Qué asco de bichos. Enterrador, albinas, mente de Leviatán. A ver, piso a los enemigos un poco más rápido. Alta presión, eso no. Nada, no interesa ni nada. ¡Nee! ¡Largo! ¡Largo, largo! ¡Largo! Madre de mi vida. Me ponen chulo cuando son mucho. Si es que son un asco, tío, los bichos de mierda. Déjame. Que no os hago nada yo. Coño, soy buena gente. Hasta que lejos de ser. Nada, hostia. A esta altura tengo algún talismano. No tengo que salir arriba, lejos. tema de los enemigos. El incalcador de la naturaleza. Hermano, sin interrige el marco, empezará un nuevo turno no remunerable. ¿Qué haces, cochina? Estás haciendo una guarrada ahí, ¿eh? Que asquito, tío. ¿Qué hora aún estás escuchando? La madre que la parió. Si le metiera un tiro con la espalda, ¿se jodería la misión? ¿Dónde está? Hay una luna o talismán cerca. ¡Qué asco más gordo! ¿Estáis escuchando? Oye, oye, esto es una tentación. Piel de bruja. Hostia. ¿Dónde está piel de bruja? Ah, vale. A sufrir daño se agota el maná antes que la salud. No me interesa. Hiciste bien en encontrar a Anton Sokolov. El anciano está con Kirin Jin-2, que lo está abriendo en canal, sacándole sus secretos. Si suma el conocimiento de Sokolov al suyo propio, ¿quién sabe qué maravillas de la filosofía natural revelará Jin-2 en el futuro? Pero es hora de que salgas de nuevo. Hora de jugar. Necesitamos tus talentos especiales. La doctora tiene que viajar a Dunwall porque Icavod Boyle es el próximo de la lista. ¡Deprisa! Y que esta vez sea sucio. Que los periódicos tengan algo que contar y la gente del imperio material para sus pesadillas. ¡Hijos putas! Que cosa de estos cabrones. Comemos esto también. ¡Guau! ¡Qué pinta que va a haber un boss! ¡O algo! ¿Rompible? ¡Puerta rompible! No voy a decir que me gustaban más las ratas, en su momento. Estas de coña. Madre de mi vida. Me da a mi que la tía se hasta pira. Ratas... ¡Coño, está vivo! Estás... ¿Estás bien? La asesina de la corona es la doctora Hipatia, pero no es ella misma. Ella creó un suero para los mineros. La primera versión causó cambios horribles a su mente. Es tarde para mí, pero a ella aún puede salvarla. Es buena persona. ¿Qué puedo hacer? Mi caja fuerte en tratamiento de enfermedades. Podrás crear el antídoto. Ayúdala. El código de la caja es 587. Nueva pista. ¿Cuál era? Una más fuerte en el despacho de Vasco. La salvamos o la matamos. Es que me da la tentación de matarla. Quizá un alga que produce mi suero en los depósitos de agua de la ciudad, incluso en los ríos. Voy y vengo. Pongo a Hipatia a dormir cuando se me antoja. Pero incluso cuando está despierta, la acompaño y veo... Tengo hambre. Me prometieron otro jardinero musculoso del gran palacio. ...trabajadores que se asfixian en las minas. Para los niños de las chozas de la ciudad y sus breves y asquerosas vidas. Y para Vasco, su fiel ayudante, que lleva meses desaparecido. ¿Dónde se ha metido, querida hermana? Ansío despedazarlo. Revolcarme en sus entrañas. Recorrer su cráneo resbaladizo y acercarme a su fémur... Ya no está. ¿Qué ha pasado? Un pacto... ...con 뭔가 Chinat Vice... ...comoressiveводing... Si transmite su cráneo resbalarán. Cerro de la Recife... Muchas iscoltas. ¿Qué complained are thisbrand for survivors, y actualmente a Mr. Javier? Sí, y congrpes de suencia... ¡Qué asustación tú Woah! Así fue nuestro spot. Ocho, siete. Pobrecito, tío. Me gustaría crear algo que le quemara la lengua y la garganta de Layla. Pero no, el duque es un cobarde. ¿Qué hago, la rajo? Me voy a la mierda de las habitaciones. Ahí está la pira. Me queda mal el rollo, la asquerosa, eh. No puedo prenderla a fuego. Tío, he puesto esto, eh. Que probaría sangre real cuando se... El trono. Mintieron. Lo siento, doctora. En mi imperio no hay sitio para monstruos como tú. Eso es. Pero quiero verte la cara. Me parte de la penica, ¿no? Me ha hecho intentando ayudar. Perú. Me deja de ser un bicho extraño. Tota. Es que me han liado. Ola. Me ha dado cuenta de esto, tío. Me he dado cuenta de esto, tío. No hay mal. No hay mal. No te diría es inflamable. Pesado Dejarme ya Coño Megan Foster No, tío, quiero Tengo que ver ¿Se puede ver el mapa desde aquí? A ver si mapas, sí Es que me queda por Por coger Ese de arriba Pues lo marcamos Total Que te ayude a recorrerlo No Perdámonos juntos por un momento ¿Qué he liado por ahí? ¿Qué no lío? No tengo la puta llave de mierda esa Oye, ¿y si me vuelo por ahí? Puedo subir desde fuera, creo Queda la calle Y esto de gas Vale, es ahí arriba ¿Dónde está el pavo este? ¿Dónde está el pavo este? ¿Dónde estáis? Me voy a cagar en tu puta madre Vale Vale, está ahí arriba, ¿no? A ver cómo subimos Porque por aquí me da a mí que no ¿Dónde subo ahí, tío? Vale, si hago así Ole ¿Es quisquillas o qué es? Es diferente a los otros talismanes, ¿no? Las pistolas enemigas tienen mayor probabilidad de fallar Nada Vale, vale Putas gaviotas que se lo llevan todo No se haya nada, ¿no? Ir a ver a Megan Poste No, ya se pavo lo quiero matar Antes de irme O sea, como se ve Ahí está Eres mío, chaval Arrímate ahí Va a caer una que no veas Tío, en serio Arrímate ahí, polfa ¿Puedo ser un huevo y tirarte? No, es un huevo Inestructible O nada Me ha tocado hacerlo la antigua Quiero hacerlo de más alto Pero más jodido vivo Asqueroso ¿Dónde está la señora esta? Allí Va a estar guay esto No, no está guay, no Dirá que se va a saltar más lejos Qué robo Me ha matado la mayoría de tonterías del mundo Digo, como te tira para adelante Pues digo Cállate el agua Pero te tira poco, tío Esperaba que te tirara más A lo mejor si lo subo de nivel Bueno Había que morir De alguna manera Diven que está aquí el tío No puede ser Voy a esperar aquí a ver si viene Echale huevos, ¿no? Espera, espera, espera Ahora sí Ha molado más así, ¿eh? Que la otra manera Bueno, vamos He me liado La batalla Caída intrépida ¡Olé! ¡Ves a ir un trofeo! ¡Qué bueno! ¿Veis cómo era buena idea? ¿Alguien aquí? ¿Para qué matar? ¡Guau! Es que no tengo dónde caer Me cago en la puta Hola ¿En serio que no me va a llegar ahí? ¡Olé! ¡Qué bien! Bueno, ya está Parkour Señora, nos vamos ¡Hombre! He matado al asesino ese de mierda Sí Volvamos al barco No has encontrado a su uno No Pero he matado a Hipatia ¿Qué has hecho? Era la asesina de la corona El duque la engañó Para que se inyectara Una versión defectuosa De su suero La cambió Ni siquiera era consciente ¡Qué locura! ¿Y qué idea? Se lo entregaron a un hombre Llamado Kirin Yendos ¿Sabes quién es? Todos lo conocen Es el gran inventor de ser codos Pues es el siguiente Oye, ¿qué hacemos aquí parado? Compasivo 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 6 de 6 es ¡Olé! Me falta un esquema, tío Me falta un puto esquema Bueno, me voy a repetir el juego Más cuantas veces Conseguiré todo En su día Sócolo fue el genio de Dunwall Sus inventos cambiaron la ciudad Observé desde la torre Mientras transformaban La capital en una prisión Y escuché Mientras bebía Reía Y le explicaba a mi madre Una y otra vez Lo brillante que era Cuando ella murió Los inventos de Sócolo Ayudaron a un tirano A asumir el control del imperio Ahora Tantos años después Kirin Jin 2 Es el genio de Karnaka Un inventor loco Que le ha dado al duque Máquinas siniestras Que se mueven como personas Sin serlo Soldados mecánicos Que luchan y matan Tengo que averiguar Donde tienen a Sócolo Y rescatar al anciano Con vida Recuperar a un genio Y matar al otro Antes de que cree Un ejército De soldados mecánicos Yo lo veo Aniquilar, people Registro de viaje Perfecto En serio no hay nada, tío Es mucho más dura De lo que esperaba Es muy capaz Estaré siendo deshonesta Todos tenemos secretos Quizá los míos Sean peores que la mayoría ¿Por qué son tantos Los que tienen tan poco? No debería haber sido así Derenar sala de motores Otra semana Y otra gotera Es hora de ir a por Sócolo Arregla la fuga Vamos a arreglar la fuga ¿Aquí estamos? No, eso no Eso no ¿Dónde está la mierda la fuga? No me lo marcas, tío Encuentra la manivela Cicura Me lo habrá dicho en saberes No No hay tirador trabajando ¿Dónde está la manivela? Esa de lo que Todo esto lo veré con la magia Terminamos O a lo mejor no Ramsey, el asesino de la corona Dos piezas del rompecabezas Quedan otras Vamos a arreglar Puta De la isla Mira de esta Pa' mí A ver, es por ahí Que hace cerrada La puta puerta De mantenimiento Megan estará en la cubierta Vamos a arreglar la fuga Corta el agua Ya está hecho Último secundario Sí Perfecto Vamos a ir A el almacén No debería estar muy lejos ¿Dónde estaba el almacén? Mira por aquí No, esta es mi puta habitación No, es mi puta habitación No sé Tiene que cerrar la puerta Sin mi permiso Aquí está el almacén Pero no creo que hay nada No hay nada No hay nada No hay nada entonces Siempre conflicto Poder Codicia Lujuria Pero lo que yo daría Por poder Volver a sostener Tu mano Una vez más ¿Está la ballena aún? No la veo Tendría que haberme arrimado En su momento Señora Nos subimos en la braga Y aniquilar Otra vez No hay nada más No hay nada más Gracias por ver el video. Jin-Dos es importante para el círculo de confianza del duque. La guardia mayor vigila su mansión. Y llamarán a toda la ciudad si descubren quién eres. Me aseguraré de que no. ¿Dijiste que había un arco voltaico que impide acceder a la estación de vagones? Sí. Pero hay una tienda del Mercado Negro cerca. ¿Sabes usar... herramientas para circuitos? Corvo me enseñó la teoría. Bien. Atraviesa el arco voltaico y luego ven vagón hasta la casa de Jin-Dos. La gente tiene motivos para temer esa mansión. Me ocuparé de ello. Emily, ocúpate de ese demente y sus soldados mecánicos y trae de vuelta a Sokolov. Significa mucho. Para ti, ¿no? Zorra. Bueno, pues hasta aquí el siguiente. Ya continuaremos. Ratas. Pinta bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!